Vamos a ver cómo funciona la entrega. 31, 30, 29, 30. Todos los vecinos pidieron. 33. Sí, por ejemplo, andamos aquí. Ahora, ¿qué sigue? Contraseña. Contraseña. ¿Al nombre de quién está? Karina Martínez de Tobarruela. ¿Quién es? ¿Ah, le están grabando? Más o menos. ¿Sí, quieres salir o no sales? Sí, tú sales. Me pide una palabra clave. Ahí está. Tenemos la palabra clave. Es aire. Aire. Como la NASA y la KGB y todo. Muy bien. Ustedes la ingresan cuando compran su producto, ¿verdad? ¿En ciertos productos viene o en todos? Con valor de más de mil pesos. Con más de mil pesos, mira. Me pide un graso clave y ya. Aquí está. Listo. Lo tenemos. Llegó. Gracias. Gracias. Ya está. Saluda. Saludos, amigos. Estamos transmitiendo para dos canales hoy. No quiere salir. Y miren, le llegó esto a Kari. ¿Qué pediste? La verdad es un obsequio de verdad. Así que vamos a ver qué nos traje. Dice que es para el canal de Kari Contigo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos compró. El bebé quiere estar inquieto, inquieto. Vamos a ver qué es. Vamos a abrirlo. Vamos, bebé. ¿Qué es? ¡Guau! Es un poco. Yo. Oh, no. Es un poco X300 Pro. Vamos a ver qué trae Tú tenías que abrirlo Porque Everardo sabe muchísimo Más de tecnología que yo La verdad es que yo ni siquiera abrí las cajas Puedo, miren Vamos a ver Pensé que era un anillo Como de aniversario O algo así Esto es mejor Ábrelo Tenemos una caja ¿Tiene lo que dice? Bienvenido a la familia de Poco ¿Ya vieron? Bienvenida Y aquí Bueno, este es para qué Para sacarle la tarjeta y el chip Esta es nuestra Funda Transparente, muy bonita ¿Es una funda? Bebé grita y hace berrinche por allá ¿O no traes tampas? ¿O no? Tres tampas Este es Así viene envuelto Ah, qué bonito azul Quiero que sepan Que este azul Lo escogió Everardo Ya sabrán por qué Ya sabrán por qué Miren Tiene cinco cámaras ¿Cinco cámaras? Sí, cinco Sí, cuatro Cuatro y flash Ah, cuatro y flash Entonces Esta va aquí Estas funditas son súper buenas A mí se me ha caído el otro teléfono cantidad de veces Y la verdad es que En todos los años que lo tengo Lo voy a cambiar porque Ya la cámara está rayada Pero realmente A ver si trae pila Son súper buenas estas fundas Vamos a ver si trae pila A ver, a ver ¿Qué más hay? A ver, ¿qué más hay aquí en la cajita? Vamos a ver Cargador ¿Sí es cargador? Ah, está muy bueno el cable, muy largo Cargador A ver, largo Sí Largo Eh, trae el... ¿Esto cómo se llama? ¿Es el cargador? ¿Del cargador? Parte del cargador Muy poderoso, miren, 33 watts ¿Y cuáles serán las estampitas estas? Esas estampitas Ah, sí, pero para poner que en el carro ¿O dónde? Porque no se los voy a poner a mi celular ¿Quién sabe dónde? Ustedes perdonarán, amigos, de poco Pero estas no las voy a poner a mi celular ¿Ya es todo? Ya es todo Bueno, ya vamos a cambiar más No cuéntela Y ya Está Celular nuevo A ver, ¿no? Yo sé que este es el canal de Berardo En los dos, suben a los dos Vamos a ver los dos Pero Eh, las chicas de Cari Contigo Deben de estar muy contentas Porque miren Tenemos máxima resolución La verdad es que Eh Ven La verdad es que le voy a dar Unos nalgazos Se me dio el ojo No, 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 no Somételo La verdad es que Eh, se compró Bueno La verdad es que se adquirió este celular Para tener una mejor definición En los videos en vivo Y los videos que compartimos en Cari Contigo Porque, bueno, ya por ahí se veía opaco Y no se distinguía muy bien lo que hacíamos Entonces Hoy vamos a hacer un en vivo A quien quiera Eh, ver la resolución De este teléfono Qué tal se ve Y qué tal se escucha Lo vamos a hacer Por el canal de Cari Contigo Y en YouTube Y también en Facebook Bueno, ahí está Ahí está el Unboxing del Poco ¿Es qué modelo? No sé qué modelo es Bueno, ya vamos a despedirnos Porque creo que el bebé se volvió loco No, ¿qué modelo? Atrás dice, ¿no? Es esto ¿Qué creen? Como estuvimos viendo varios Ya no me acuerdo el modelo Pero ya les diré Poco X3 Pro Bueno, ahí está el unboxing Ahí los invitamos a A suscribirse Manita arriba Vamos a ver No prende Así que no tiene Otra pila Otra pila Hay que cargarlo Entonces Vamos a ver cuántas horas Se necesita cargar Para hacer nuestro en vivo Está mejor que el anillo Dígan si, si o no Gracias Suscríbanse Te 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 Te